En otra información, un oficial de la policía de Carlsbad se encuentra hospitalizado en este momento y es que la policía afirma que un hombre lo golpeó en la cabeza con una patineta. Este incidente ocurrió en la calle Carlsbad Village Ride, debajo de la autopista 5, el pasado viernes. Las autoridades informan que todo comenzó cuando una piedra golpeó el parabrisas delantero de la patrulla del oficial. El uniformado posteriormente se detuvo para inspeccionar los daños y fue ahí cuando, según las autoridades, el sospechoso lo golpeó en la cabeza con la patineta. El oficial herido disparó tres veces, pero el sospechoso no recibió impacto de las balas. Más tarde fue detenido a pocas cuadras y ha sido identificado como Kyle McCord, de 32 años de edad.